En estos dos casos, el pistón alimentando un conducto que está perfectamente cerrado en un extremo y el pistón alimentando un conducto que está abierto en un extremo. Esos son como los dos casos de resonancia más tradicionales. Tenemos que tener un conducto abierto en un extremo o conducto... Ahora, cuando ustedes vean la teoría de electrocústilo, por ejemplo, se van a dar cuenta de que los conductos tienen una especie de corrección. Los que han hecho electrocústica acá. ¿Ustedes? ¿Son recústiles? ¿Es el laboramiento de electrocústica? No, no, no. ¿Curso de electrocústica? Sí, electrocústica o caja acústica. La teoría de los conductos... Yo le he dado a un hombre basado con caja acústica. Yo le he dado a un electrocústica. ¿Qué era yo? No.